Los programas de televisión que entran al aire tienen poco tiempo de paciencia por parte de los ejecutivos para dar números positivos, lo que se conoce comúnmente como rating, pero el caso de Penélope Menchaca es una clara muestra de lo que sucede cuando no se dan las cosas. De acuerdo con TV Notas, el nuevo programa de Penélope Menchaca El Poder del Amor saldrá del aire a unos días de su estreno, ¿la razón? Sus bajos números de audiencia. Esto pasará el día de mañana en el. .twitter.com barra md12sfgbkz, elpoderdelamor, arroba apoderdelamortv. .februari 8, 2019 La revista señaló que la apuesta de Penélope Menchaca por tener su formato de programa del corazón no fue lo. Suficientemente buena para superar el efímero rating, situación que generó molestia entre los ejecutivos de TV Azteca quienes no se tentaron el corazón y decidieron cancelarlo la misma semana que había salido al aire. . Lía y Emiliano tuvieron la oportunidad de cambiar a su acompañante para la cena romántica. . De contenido de TV Azteca como Sandra Esmester, directora general de TV Azteca, regañaron a la ex conductora de 12 corazones por los bajos niveles de audiencia a una de sus apuestas de este 2019. . Elías ya le ganó a todos los demás Adamaris. Hicieron mad, perfecto. . . . El programa de Penélope Menchaca sigue mostrando aviso sobre el programa de este viernes y, de acuerdo con el manejo de esta información, sin previo aviso, el poder del amor saldrá del aire a partir del próximo lunes. Nota pierda es el tercer capítulo. 9 en punto se va a poner buenísimo. Cara sonriente pic.twitter.com barra gagiaebiou, el poder del amor, arroba poder del amor tv, februari 6, 2019 con información de tv azteca, tv notas y tv y novelas fotos de twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Próximoad ¡Suscríbete al canal!